La caja gallega ha comenzado hoy una transformación histórica, el camino que le llevará a convertirse en banco, aunque formalmente no operará como NCG Banco hasta el mes de agosto. Esta mañana el Consejo de Administración de la Caja ha dado el visto bueno a la operación. La futura entidad nacerá con cinco miembros, a la cabeza José María Castellano. El empresario será el presidente ejecutivo de la nueva entidad, atraerá una inversión de 500 millones que sumados a la aportación del FROB y a la política de ajustes conseguirán que la entidad alcance el capital básico exigido por el gobierno. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. La nueva etapa del mapa financiero gallego arranca el mismo día en que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Junta contra el decreto de bancarización del Gobierno Central. Es sin duda la noticia económica del día, pero la actualidad de la jornada nos deja más titulares. Enseñar al paladar de los niños a comer sano es la labor que tienen por delante los comedores escolares después de que el Congreso haya aprobado hoy la ley que afina las normas de nutrición en los menús. Los menores no podrán acceder a comida basura o insana en los colegios. Y todo para luchar contra una enfermedad, la obesidad, que ya afecta a uno de cada cuatro niños en nuestro país. Se acercan cambios para los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela. A partir del próximo curso, no presentarse a un examen será considerado un suspenso, es decir, que consumirá convocatoria. La decisión no ha sentado bien entre el alumnado que ve recortadas sus oportunidades. Ansiedad, estrés y trastornos de sueños son los principales perjuicios psicológicos que nos ha dejado la crisis. Y es que la pérdida de empleo o los problemas económicos nos afectan más de lo que pensamos. Dicen las cifras que las visitas al psicólogo han aumentado estos últimos meses en un 20%. El presidente de la Generalitat promete un castigo ejemplar contra los violentos que ayer insultaron y agredieron a diputados a las puertas del Parlamento catalán. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los hechos y la autoría, aún confusa. Los indignados, que han recalcado hoy su apuesta por las vías pacíficas, aseguran que la violencia fue obra de una minoría azuzada por agentes de policía infiltrados entre los manifestantes. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Celta, Bracio Gómez, y el que fuera director general del club, Alfredo Rodríguez. En las conclusiones finales, la Fiscalía retira la condena de responsabilidad patrimonial contra el exdirectivo, aunque mantiene la de inhabilitación. La transformación de Nova Caixa Galicia ya es una realidad. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración de la entidad que tenía lugar esta mañana en Vigo. La caja de ahorros es ya NCG Banco y su líder, José María Castellano. Era un secreto a voces y se ha confirmado. José María Castellano será el presidente de NCG Banco gracias al respaldo del Consejo de Administración de la entidad. Hay un antes y un después del día de hoy. Se han aprobado todos los temas que se han tratado. Tampoco ha habido sorpresas a la hora de poner nombre a los cuatro consejeros aportados por la caja. A los actuales copresidentes, Julio Fernández Galloso y Mauro Varela, se sumarán el empresario Roberto Togeiro y el auditor Carlos Gómez. Los cinco nombramientos son de personas de la tierra. El objetivo, crear un gran banco. Y tenemos toda la ilusión del mundo de que esto lo vamos a conseguir. Los cinco nombramientos y los nuevos estatutos del banco han sido respaldados con 20 votos, frente a una abstención y solo un voto en contra del representante del Consejo de Pontevedra. En estas condiciones, Nueva Caixa Galicia como caixa, desde mi punto de vista, no es viable. A su salida del Consejo, Varela declinó a hacer declaraciones. Por su parte, Fernández Galloso mostró su confianza ante la nueva etapa. Mi valoración es positiva y estoy muy satisfecho. El copresidente de Nueva Caixa Galicia estimó entre 400 y 500 millones de euros la inversión de capital privado que llegará al futuro banco de la mano de Castellano. Pues como les contamos, al frente del nuevo banco está José María Castellano, el pilotar al despegue de la nueva entidad. Ha sido nombrado presidente ejecutivo del nuevo proyecto, un hombre acostumbrado a cargar con el peso de grandes empresas. Durante más de 20 años fue la mano derecha de Amancio Ortega. Con él, Inditex logró su expansión internacional y capitaneó la salida a bolsa de la multinacional. Fue vicepresidente de la Voz de Galicia hasta hace unos días y desde 2008 es también el máximo dirigente del operador de cable ONU. Julio Fernández Galloso y Mauro Varela han sido designados consejeros dominicales del futuro banco. Los dos son copresidentes de la Caja Gallega. El primero comenzó su andadura hace 48 años en Caixa Vigo. Fue nombrado presidente de Caixa Nova en el año 2006. Actualmente es también vicepresidente del Grupo R y del Banco Gallego. Por su parte, Mauro Varela fue nombrado presidente de Caixa Galicia en el año 2002. Este abogado fue también diputado en el Parlamento Gallego. Como consejeros independientes se entran en el nuevo barco Roberto Togeiro y Carlos González Fernández. Togeiro fue fundador y sigue siendo consejero de la firma regasificadora Reganosa. Es presidente de IFA y de Gadisa. Carlos González lleva 35 años en el sector de las auditorías, primero como presidente de Arthur Andersen y hasta el 2009 como presidente de Deloitte España. Este economista es también miembro del Consejo Asesor de Aguas de Barcelona. Como un éxito colectivo, así ha calificado el presidente de la Junta la entrada de José María Castellano como presidente del nuevo banco. Núñez Feijó ha destacado que ahora se garantiza una entidad financiera gallega y se constata que Galicia es un lugar fiable para invertir. Mañana tendrán su primera reunión. Núñez Feijó ya había manifestado su apuesta por Castellano. Ahora, con la creación del nuevo banco ya aprobada, la valoración fue contundente. Exactamente lo que Galicia precisaba, lo que Galicia buscaba y lo que quería. Agradeció a Castellano su apuesta por Galicia y a los gestores de la caja el estar a la altura. Se garantiza que los órganos de decisión y dirección se quedan en la comunidad y eso implica... Que Galicia es un lugar fiable. Un lugar fiable para invertir y un lugar fiable, desde el punto de vista de la confianza, de la economía galega. Se inicia el camino para captar inversores privados. La aspiración que se queden también en Galicia. Vaya a depender dos galegos, exclusivamente de nos. No suposto de que mañana hacha una emisión de obligacións convertibles en accións o una oferta pública de accións y os galegos compramos, pues quedarán más dos galegos. La nueva etapa del mapa financiero coincide con la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de la Junta contra el decreto de bancarización del Gobierno Central. O que suporía de forma inmediata es a necesidades de menor cor capital. Por lo tanto, a necesidades de menor FROP o a menor necesidades de fondos privados. Sin embargo, esa inmediatez no se va a dar. Feijó recordó que la resolución tardará años. Nueva Caixa Galicia se convierte en banco cuando solo tiene seis meses de vida. Nació fruto de una fusión de las dos cajas gallegas que mantuvo en vilo a Galicia más de 14 meses. Entonces, Caixa Nova y Caixa Galicia se unieron no sin dificultades. Ahora todo vuelve a empezar. Un largo camino que todavía no ha terminado. La historia de Nueva Caixa Galicia comienza hace casi dos años. Una historia llena de baches, negociaciones, amenazas, enfrentamientos legales entre la Junta y el Gobierno Central y localistas entre Vigo y Acoruña. Caixa Nova se oponía a la fusión. Caixa Galicia solo aceptaba una paritaria. Las diferencias entre Norte y Sur estaban claras. El Banco de España entró en juego. No podía esperar más. En abril del año pasado finalmente autorizó la fusión y llegó un momento histórico para la comunidad. A unión por fusión, paritaria e equilibrada. Tras 14 meses de duras negociaciones, Vigo y Acoruña se pusieron de acuerdo. El 1 de diciembre, Nova Caixa Galicia comienza su andadura y recibe 1.162 millones del FROP. Parecía que lo peor había pasado, pero tan solo dos meses después... Este ratio asciende al 10%. Y otra vez contra las cuerdas. La nueva caja gallega no llega al capital exigido. Un concepto de Caixa de Aforros evolucionada con banco asociado. Finalmente opta por una fórmula mixta. Una combinación de inversores privados y de capital público. Es la mayor transformación de su historia. La recién nacida Nova Caixa Galicia se convertirá otra vez, ahora, en NCG Banco. El Consejo de la Junta ha decidido hoy unificar en un único organismo toda la gestión turística. De este modo se eliminará la actual Sociedad de Gestión del Plan Chacobeo, Tur Galicia, el Instituto de Estudios Turísticos... y la Secretaría General de Turismo, que pasarán a formar parte de un único organismo denominado Turismo de Galicia. Con esta medida, el gobierno gallego pretende dar un nuevo rumbo a la gestión de un sector que supone el 10% del PIB y del empleo en nuestra comunidad. El gobierno central sigue apostando por la nutrición en los colegios. El Congreso ha aprobado la Ley de Seguridad Alimentaria. Uno de los puntos atañe a los menús de los servicios de comedor escolar. Hoy hemos visitado la cocina de un centro educativo con postelano para ver qué se cuece. Cocinar para cerca de 500 personas no es una tarea sencilla. Y si nos tenemos que ceñir a las normas de nutrición, el trabajo se nos complica un poco más. Entonces, ¿cómo se organizan las cocinas escolares? Normalmente los postres se suelen basar más en la fruta, también para que los niños se acostumbren a comerla aquí. Hay siempre, además de la guarnición que haya, una segunda opción de ensalada. Todos los niños pueden llevar ensalada todos los días. Para darle una vuelta más de tuerca, hay niños que padecen alergias. ¿Significa eso más o menos? Intentamos adaptar este mismo menú que hay a las necesidades. Hay niños celíacos, niños alérgicos, a distintas cosas, al huevo, al pescado. Intentamos adaptarlo lo mayor posible a eso. Pues el día que hay pasta, los celíacos tienen una pasta especial sin gluten, de maíz o de arroz, para que puedan comer pasta igual que sus compañeros. Enseñar a comer a los niños forma parte de su labor educativa. Sin embargo, a veces... Es muy difícil porque los niños no vienen educados de casa con esa metodología. Entonces, el día que también se intenta que coman más pescado que carne, se pone normalmente dos veces a la semana, pero es lo más dificultoso. Poco a poco lo consiguen y aprenden que comer es un auténtico placer. Atención estudiantes de la Universidad de Santiago, porque a partir del próximo curso desaparece la opción del no presentado en los exámenes. Es decir, que no acudir el día del examen será considerado un suspenso y por tanto correrá convocatoria. Es una de las novedades de la nueva normativa recién aprobada para los estudios de grado y de máster. Dentro del proceso de adaptación al plan Bologna, los alumnos de grado en la USC pasarán a tener cuatro convocatorias de examen sucesivas. Estas se irán consumiendo aunque el estudiante no se presente a la prueba. Los que cursen un máster tendrán derecho a dos convocatorias. Esto evidentemente va a ir reduciendo el número de materias. Por lo tanto, tío mayor puede desgotar las materias sin nunca terse presentado el examen. Solo por causas de fuerza mayor se harán excepciones y será el rectorado el que lo valore. La decisión no ha sentado bien en el alumnado que ve recortadas sus oportunidades. Porque de otra manera tienes ahí la oportunidad de presentarte cuando estés preparado. Porque hay veces que tienes otras cosas que hacer, otros exámenes, que se te colapsa todo y que es imposible. La normativa recién aprobada obligará además a los alumnos a matricularse en las materias que tengan pendientes de cursos anteriores. Si algo se te da mal, tú no puedes abandonarlo un poco y dedicarte a lo que te gusta. Tienes que hacerlo todo obligado y cada vez gastar más dinero, aunque encima. Te pondrán como una medida para que acabes antes tus estudios, pero al mismo tiempo es una forma de limitar que mucha gente que puede ser válida, que puede tener problemas ajenos fuera de la carrera, que no puedas tener el mismo tipo de enseñanza que todo el mundo. La Universidad de Santiago ha endurecido también los criterios de permanencia. Si en el primer año un estudiante no supera al menos una asignatura, en su segundo intento tendrá que aprobar al menos 30 créditos, la mitad de un curso normal. La crisis económica no afecta solo al bolsillo. Ansiedad, problemas de sueño y estrés son algunos de los problemas que el paro y las dificultades monetarias han traído a nuestras vidas. En los últimos meses las visitas al psicólogo se han elevado en un 20%. Ansiedad, estrés y trastornos del sueño son los principales perjuicios psicológicos que nos ha dejado la crisis. Y es que la pérdida de empleo o los problemas económicos nos afectan más de lo que pensamos. Dicen las cifras que las visitas al psicólogo han aumentado estos últimos meses en un 20%. Una situación ante la cual los expertos recomiendan hablar del problema y sobre todo mantenerse ocupado, porque estar en paro no debe significar estar parado. Cualquier tipo de situación que supone un estrés requiere de un afrontamiento activo. A superación de una situación socialmente adversa es más doado cuando se conta con un tecido social de apoyo. Aquí también es clave la prevención y sobre todo el optimismo. Un mal momento es el momento perfecto para sacar una lectura positiva, crecer y aprender a ver detrás de la crisis una oportunidad. Aprendemos a que no por ter más somos más felices y que muchas veces las situaciones también son retos y también son oportunidades para medrar. Va a depender un poco también da madurez que teníamos. Una madurez que también se refleja en nuestra capacidad de pedir ayuda. Los expertos aconsejan que no dudemos si consideramos que el problema se nos está yendo de las manos. Les contamos ahora la historia de un padre pontevedrés que lleva dos años y medio sin ver a su hijo. Su exmujer no se lo permite. Él ya denunció públicamente esta situación hace unos meses, pero todo sigue igual. Así que Antonio Escudero ha iniciado un plante frente a los juzgados para reclamar justicia. Pretende que se actúe de forma más drástica para que su exmujer acate las sentencias que lo digan a cumplir el régimen de visitas. Acudirá todas las mañanas a las puertas del edificio judicial hasta que pueda disfrutar de la compañía de su hijo. Teme que su relación fraterno-filial se vea afectada por la mala influencia que asegura ejerce su madre. Esta señora, repito, está condenada y está incumpliendo todos los autos. Yo lo que reclamo a la justicia es que sea más drástica. Yo tuve siempre con mi hijo una relación extraordinaria. He sido el mejor padre del mundo con él. Me he gastado un montón de dinero con él. Me ha arruinado prácticamente por él. Él lo sabe. Lo que pasa es que estamos hablando de un niño que está totalmente mediatizado por la madre desde que era pequeñito. Esta mañana los operarios del Ayuntamiento de Vigo han retirado de la vivienda de una mujer 4 toneladas de basura y 500 kilos de trastos entre muebles y pequeños electrodomésticos. Todo apunta a que la mujer que vivía en ese piso de la ciudad padece síndrome de diógenes. Los servicios sociales del Ayuntamiento detectaron el trastorno tras varios meses de seguimiento. Ahora han saneado la vivienda para que pueda seguir viviendo en ella. Yo sé que ella es una persona enferma, evidentemente, porque una persona que hace esas cosas es que tiene un problema. Junta, junta. Tengo una hija, pero la hija está también como ella. No hace nada tampoco. Esto no es posible, el olor de esto. Están muy afectadas, ¿no? Horrible. Yo tengo una señora mayor de 88 años que la cuido y hay que tener todo cerrado. El sector del automóvil no levanta cabeza. Galicia sigue registrando cifras negativas en la venta de coches. Una tendencia bajista que se da ya desde hace 11 meses. Las ventas de coches durante la primera quincena de junio han caído más de un 50% en Galicia. Se registraron un total de 950 matriculaciones. Se trata del tercer mayor descenso por comunidades autónomas. De esta forma, el mercado de la automoción gallego continúa con su tendencia negativa. La venta a particulares sigue siendo la que cae con más fuerza. El ex consellero de Economía e Industria, Fernando Blanco, considera que el actual consellero, Javier Guerra, debería ser el responsable de aclarar la actuación de los altos cargos del IGAPE. Blanco ha recordado que Joaquín Varela, uno de los imputados en la Operación Campeón, fue nombrado por guerra. Además, ha asegurado que está convencido de la legalidad de las gestiones que se realizaron durante su periodo al frente de la consellería. Las obras del Gran Viaducto, que enlazará la ría de Noya, dieron comienzo ayer. El puente tendrá una longitud de casi un kilómetro y medio. La empresa Puentes y Calzadas afrontará la construcción de la infraestructura. El objetivo final es reducir 20 minutos en el trayecto entre Noya y Santiago y, de esta forma, beneficiar a más de 40.000 ciudadanos. La Junta presenta un decreto para regular la obtención de autorizaciones de las grandes áreas comerciales. La norma controlará los permisos de los establecimientos con una superficie igual o superior a 2.500 metros cuadrados. La Federación Galega de Comercio ha aplaudido esta decisión. Considera importante el reconocimiento del aumento desmesurado de las grandes superficies en Galicia. 2.200 euros al mes durante dos años. Este es el dinero que la familia de Sheila, una niña con parálisis cerebral espástica, necesita para poder llevarla a una clínica especializada y lograr su recuperación. Una cantidad inasumible para esta familia de Obarco de Valdehorras. Sheila tiene la posibilidad de dejar atrás esta silla de ruedas en una clínica en la localidad coruñesa de Teo, famosa por sus métodos de rehabilitación. El problema es que, aunque la consulta es gratuita, los servicios necesarios para la recuperación de la pequeña no lo son. Cuestan 2.200 euros al mes y esa situación podría prolongarse al menos dos años. Y fue lo que nos han dicho, que no se sabía hasta dónde puede llegar, que tal, pero incluso nos dijo que la niña podía incluso caminar y olvidarse de las sillas de ruedas, imagínate. Sheila tiene parálisis cerebral espástica. Desde su escolarización ha mejorado en muchos aspectos, pero no puede caminar ni hablar. Sin ayuda tampoco puede estar sentada, comer o vestirse. Una mejoría, por pequeña que fuera, supondría un notable avance en su calidad de vida. A día de hoy la pequeña requiere atención constante. Incluso va al coli y estoy pendiente de ella, aunque no esté a mi lado. Porque te pueden llamar y decirte, oye, que la niña se puso mal y tienes que ir y llevarla al médico. Por eso sus vecinos no lo han dudado y a través del colegio de su hermano mayor y del orfeón de Valdehorras se han puesto manos a la obra. Conciertos y una cuenta abierta en Novacaixa, Galicia, a nombre de la niña, son su contribución para que Sheila pueda caminar. Hasta con representaciones, los indignados valencianos han coreado su lema de cabecera en esta jornada. No hay pan para tanto chorizo. Activistas del 15M se han concentrado frente a las Cortes Valencianas en el mismo día en que Francisco Camps ha sido investido presidente de la Generalitat. Denuncian tramas como la gürtel de supuesta financiación irregular del PP, pero dejan claro que su protesta no es solo contra los populares, sino contra corruptos de todos los colores. Dentro de las Cortes, el presidente valenciano ha criticado los episodios violentos vividos ayer en Barcelona. Para cambiar lo que no funciona, no hay atajos. Solo se consigue desde el trabajo en las instituciones democráticas. En estas Cortes no hay espacio para la confrontación violenta y la ruptura antisistema. La concentración de Valencia se ha desarrollado en un ambiente festivo y totalmente pacífico. Nada que ver con lo ocurrido ayer frente al Parlamento catalán. Unos hechos que van a traer consecuencias legales para sus protagonistas y sobre los que todavía reina cierta confusión. Y es que los indignados catalanes aseguran que fueron policías de paisano los que alentaron la violencia. Siete de los manifestantes ya han sido detenidos. Aunque hoy los diputados pudieron entrar con normalidad en el Parlamento, era inevitable recordar las situaciones vividas ayer. Hemos venido, o al menos yo he venido, sin ningún incidente. La tristeza de ayer se convierte en alegría al ver la normalidad. Momentos de mucha tensión con agresiones verbales y físicas incluidas, que el gobierno catalán califica así. En una especie de cale borroca. Y de las que los propios integrantes del movimiento 15M se han desmarcado. Si hay gente que actúa de manera violenta, saltándose, repito, los acuerdos de la Asamblea, pues no representa al movimiento. El blindaje policial desplegado desde esta noche ha impedido que se volvieran a repetir momentos similares. Pero las críticas, además de hacia los indignados, también se han dirigido contra las fuerzas de seguridad. El consejero de Interior catalán ha reconocido que había mosos infiltrados entre los manifestantes, pero niega que instigaran los ataques. En ese vídeo no se ve a ningún supuesto policía de paisano agrediendo a nadie. El gobierno asegura que castigará las agresiones y el PP lo acusa por su pasividad. Firmeza con quien tiene comportamientos violentos. Quien le corresponde garantizar esa seguridad, coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, es al ministro del Interior. La Fiscalía va a investigar estas actuaciones violentas que podrían suponer penas de hasta cinco años de cárcel. La Audiencia Nacional va a investigar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y a varios de sus familiares por un presunto delito de fraude fiscal. Botín, su hermano, varios sobrinos y cinco de sus hijos, incluida la dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, aparecen en la lista de los contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones de euros a Hacienda en la filial suiza del Banco HSBC. La familia del banquero asegura que cumple con sus obligaciones fiscales y que ya regularizó el dinero que tenía en esa cuenta. Una herencia del patriarca de la familia que data del año 1936, cuando huyó a Suiza por el estallido de la guerra civil. ¿Cuál es la clave para afilar la salida de la crisis económica? Bueno, según la Asociación Española de Banca y el Banco de España, habría que empezar por bajar los sueldos de forma generalizada y subir el IVA, dos soluciones muy mal acogidas en la calle. La banca considera que en la bajada de sueldos estará clave de nuestra futura solvencia. Básicamente nos piden que seamos un poquito más pobres. Y todo ello a pesar de que, según el Financial Times, las ganancias de los grandes banqueros han crecido casi un 36% en el último año. Será por eso que porque quien pide no es quien más ofrece, que al ciudadano de a pie la medida no le sienta nada bien. Ya cobramos poco. ¿Y quiénes fueron los culpables de la crisis? Nosotros no. Las clases altas y los sueldos que llevan los banqueros y esas jubilaciones que tienen, eso se lo tiene que bajar. La gente está al límite de su capacidad, no se puede. Más de lo mismo cuando se habla de una posible subida del IVA, para lo que el Banco de España, por cierto, considera que aún hay margen. Eso penalizaría todavía más el consumo, entonces no estoy de acuerdo. Hombre, es una chapuza, está claro, pero si me das a elegir entre uno y otro, pues prefiero que suba el IVA, pero que no me bajen el salario. El Banco de España crea además que habría que desvincular salarios y precios para reactivar el mercado laboral. La continuidad del sistema sanitario tal y como lo conocemos ha sido una de las polémicas de los últimos días y hoy el expresidente del gobierno, Felipe González, también ha opinado sobre ello. Apuesta porque se mantenga una sanidad pública y con garantías y que a cambio se ahorre en otras partidas, por ejemplo, en las diputaciones. Pero si hubiera que hacer un esfuerzo para aumentar un punto o dos puntos de Producto Bruto para sostener el sistema sanitario, ahorrándolo de otras cosas. Me gusta que suprima las diputaciones de una vez. Tenemos cuatro niveles de administración. Precisamente el presidente de la Junta de Galicia ha propuesto hoy a Felipe González como uno de los candidatos ideales para liderar una comisión que busque soluciones para la sanidad, un grupo de expertos para luchar contra los problemas del sistema sanitario. Que Felipe González sabe de sanidad me consta. E que sería un excelente persoero, un entre outros, para liderar una comisión de expertos e blindar o sistema sanitario público español, estou convencido. E me gustaría, si é posible, e se o gobierno quere, proponer a persoas que non teñan ninguna dificultade de decir o que pensan e que teñan a experiencia previa do conhecemento do sistema sanitario público. Felipe González, de Undelles. El gobierno ha decidido expulsar del territorio español al embajador de Libia, a nuestro país, e a tres funcionarios de la oficina diplomática. Según el Ministerio de Exteriores, se ha tomado esta decisión porque los diplomáticos se han mantenido fieles al régimen de Muammar el Gaddafi, un régimen que para España ha perdido toda legitimidad. Y sobre Libia, también han hablado esta mañana el presidente del gobierno y el secretario general de la OTAN. Tapatero le ha pedido a Rasmussen que España mantenga su peso en la nueva estructura militar de la alianza. Además, el presidente le ha confirmado que nuestro país seguirá participando en las operaciones militares en Libia hasta el final. Continuamos a Página Internacional en Grecia, donde el primer ministro Giorgos Papandreu ha pospuesto su moción de confianza prevista para hoy, para el próximo domingo. Papandreu busca así ganar tiempo para ganar apoyos dentro de su propio grupo parlamentario. Cada vez son más los socialistas griegos que se oponen al controvertido paquete de medidas necesario para evitar la quiebra y seguir recibiendo ayudas de la Unión Europea y del FMI. Esta tarde han renunciado ya dos diputados, pero este nuevo plazo le dará también más tiempo a Bruselas para finalizar las condiciones del nuevo rescate. En Francia, seis niños están hospitalizados por E. coli tras haber consumido hamburguesas congeladas. Se trata de un tipo poco común de la bacteria, pero las autoridades sanitarias ya han asegurado que no tiene nada que ver con la epidemia de Alemania. El estado de los pequeños es grave, aunque aseguran que no es alarmante. Tres de ellos están siendo sometidos a diálisis. Al-Qaeda ya tiene nuevo líder. Se trata del egipcio Al-Zawahiri, considerado durante muchos años como el consejero y mano derecha del asesinado Bin Laden. La red terrorista ha difundido hoy la noticia. A Al-Zawahiri lo pudimos ver al lado de Osama en muchas de las imágenes difundidas por Al-Qaeda. Con 60 años y cirujano oftalmólogo de formación, será a partir de ahora su nuevo dirigente. Para muchos, era ya el verdadero cerebro de esa organización. Y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Celta, Horacio Gómez, y el que fuera director general del club, Alfredo Rodríguez. En las conclusiones finales, la Fiscalía ha rectificado su petición inicial y retira la condena de responsabilidad patrimonial contra el exdirectivo, aunque mantiene la de inhabilitación. Horacio Gómez se ha vuelto a sentar en el banquillo para asistir al cierre de la vista, en la que se le juzga por malas prácticas contables y por su responsabilidad en la quiebra del club. El exdirigente no ha querido pronunciarse después de que el juicio haya quedado visto para sentencia. Cuando te sientas en un banquillo, nadie está tranquilo. Hasta que se resuelva, evidentemente, estamos convencidos y con la conciencia muy tranquila. Creo que ha quedado acreditado que no ha habido ningún tipo de irregularidad relevante respecto a la contabilidad que pueda haber afectado al conocimiento. Más bien, se ha quedado acreditado todo lo contrario. La Fiscalía rectificó su petición inicial y retiró la condena de responsabilidad patrimonial contra Horacio Gómez, que ya no tendrá que responder económicamente a las deudas. Se mantiene, sin embargo, la petición de 10 años de inhabilitación para ambos exdirectivos, una pena que asciende a cinco años en la solicitud de la Administración concursal. Las defensas, por su parte, piden que el juez termine concurso fortuito, lo que eximiría de toda culpabilidad a los imputados. Me duele muchísimo que se ataque así a dirigentes de una forma tan, voy a llamarla, osada e insensata. De ser desfavorable en la sentencia, la defensa recurrirá. El auditor, acusado de complicidad en el caso, no asistió a la vista, aunque para él no hay solicitud de sanción alguna. Buenas noticias. En el balón mano gallego, la Academia Octavio jugará la próxima temporada en la Liga Sobal. El club ha conseguido los 135.000 euros necesarios para pagar su inscripción en la máxima categoría. Galicia tendrá balón mano de Asobal. Asobal, que es una asociación privada, necesita dinero para jugar al Monopoly, entonces necesitaba 135.000 euros de cuota de entrada, cuota de participación y cuota patrimonial. El Academia Octavio ha realizado ya la inscripción para jugar en la máxima categoría tras recibir la promesa de que tendrán los 135.000 euros que hacen falta para poder pagarla. Lo que nosotros vamos a recibir en los próximos días no sale del Consello, sale de iniciativas privadas que patrocinan al equipo. El Octavio puede considerarse afortunado en un momento en el que el futuro de la Sobal está en la cuerda floja por las deudas económicas y mucho sufrimiento. Hace tres días salí con dos cinturones en el pantalón, es decir, tenía un pantalón con un cinturón y estaba tan despistado que puse un segundo cinturón y no me enteré para apretarme más los machos. Quiero decir que estoy trastornado con todo esto. Por primera vez, tres equipos, Antequera, Arrate y Granoyers, han sido denunciados por impago. La Liga de 16 está en riesgo. Estoy convencido que esto el 30 de junio está arreglado y los 16 equipos que tenemos los derechos adquiridos para poder estar en la Sobal pues van a estar en la Sobal. El lunes será la fecha clave. El Octavio vuelve a la élite con la calculadora en la mano para quedarse. La luna nos dejó anoche un cielo teñido de rojo que no solo se pudo disfrutar en España, sino en hasta cuatro continentes. En Europa, Asia, África y Oceanía se pudo contemplar este eclipse total, el más largo de la última década. Hasta el amanecer, el satélite nos brindó un espectáculo poco habitual que también se pudo ver en Sudamérica a pesar de la nube de ceniza del volcán chileno. Mirando a este cielo de sangre, nos despedimos por hoy. Les dejamos ahora con el tiempo y después todo el análisis de la actualidad de la jornada en Vía V. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!